bien señores y solo se están preocupando por lo que no tienen casco protector para ponerle su multa no hay peor ciego que el que no quiera ver este es el pueblo del presidente luisa binader esto se jodió amigo mío ay ay miren ahora miren miren se bajaron la pasola eso significa que ya el pueblo se está cansando hay que poner asunto a esto de sabana iglesia se está cansando de los abusos que están cometiendo los abusos porque solo vienen aquí a poner multas así que está y y y y y